que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal y nuestra página de facebook enterate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre maya nasor y santa fe clan así es amigos como muchos sabemos ellos tuvieron una relación hace algunos meses atrás en el cual se confirmó esta ruptura hace ya casi un año al parecer amigos en el cual pues ellos tuvieron a su hijo luca así es en el cual maya nasor el día de hoy rompió el silencio y aclaró bastantes puntos muchísima gente le dice a maya nasor una y otra cosa como criticando a su hijo por ello ella misma no comparte a su hijo en las redes sociales tal claro porque la gente critica y claramente le mira el mal a una persona a un influencer imagínense a un bebé amigos está bastante crítico esto pero bueno aquí les voy a mostrar las palabras de maya nasor pareja de santa fe clan y claramente también pues el el padre del hijo de luca del hijo de maya nasor así que vamos a mostrarles este vídeo luca no se parece mucho a mí de que así haya sacado como mis colores y todo la verdad se parece más este a su papá pero tiene su nariz de mamá si tiene facciones así como facciones mías y todo pero pero no tiene los ojos claros ni nada y bueno amigos aquí maya nasor aclara que su hijo luca tiene más parecido a su papá a santa fe clan el rapero mexicano que pues claramente por obvias razones ella no comparte su carita muchas cosas sobre su hijo luca porque hay muchísima gente que hace comentarios bastante estúpidos o pendejos o como quieran llamarle porque claramente ni se fijan ni se dan cuenta ni muestran el respeto que es un bebé y muchísima gente hace sus comentarios bastante fuera de lugar así que déjanos tu opinión que es lo que piensas al respecto ya que pues el hijo de maya nasor y santa fe clan salió más el parecido a su papá santa fe clan el rapero mexicano que a su propia madre maya nasor así que déjanos tu opinión también de nuestro contenido si te gustó te invito a que compartas que les des seguir a nuestras páginas a nuestro canal y también pues los invito a que vayan a mi página de facebook el link estará en la descripción muchísimas gracias por todo su apoyo adiós